Le Tengo el Remedio No necesariamente porque se acabó el año, eso puede pasar en cualquier momento del año Puede pasar en cualquier momento, pero muchas personas se están atravesando por eso en este momento Y hay que entender cómo hacerlo de la forma adecuada para no traumatizarnos Pero en el caso de los hijos, pues también para no traumatizar a los hijos Vamos de inmediato con el doctor Carlos Francisco Fernández, la doctora Sandra Herrera Para que hablemos de este tema tan pertinente, tan interesante Evitar errores a la hora de terminar una relación ¿Cómo qué errores? Ya, 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 es que están envainados alargando ahí mientras yo me sentaba, veo Pues doctor, siempre cubriéndole las palas No, lo que pasa es que creo que estoy muy pesado y esta silla se está bajando Entonces, si ustedes ven que yo, Juan, eso es producto aquí de la lechona ¿Qué es el plato de marrano más importante en el mundo? En el mundo Ustedes lo dicen, un saludo respetuoso para Aníbal, por supuesto, para Lina O al revés, un saludo respetuoso a Lina, por supuesto, Aníbal Y naturalmente todos ustedes Un tema que nos han pedido ustedes a través justamente de nuestras De las líneas que tenemos habilitadas para Tener ese contacto con usted, con la audiencia Es eso ¿Cuáles son los errores que se cometen a la hora de terminar una relación? ¿Con? El feliz año ¿Hasta cuándo dice uno feliz año, Ola? Hasta cuando usted quiera, porque yo le digo a usted el 8 de enero Y me dijo, ya no hay bolas, ya no hay adornos, ya aquí ya nada, que yo no sé qué Se puso brava No, pero es que todavía, no, y uno encuentra en el escritorio un árbol de Navidad Y eso le da a uno a Agrieras esa vaina ¿Cómo que no? Y todavía hay casas en las que todavía hay pernil Pues se van a ver porque no se había visto con la doctora Entonces, feliz año Con el feliz año para la doctora Sandra Que estuvo convalesciente al final del año ¿Ah, sí? Claro, las enfermedades respiratorias la llevaron a hospitalizarse ¿Cómo así? Sí, entonces, doctora, la extrañamos, la extrañamos mucho La influenza La influenza, que es un virus tan tenaz como el del COVID Y obviamente eso sabemos que Pero bueno, afortunadamente, superada la convalescencia La extrañamos mucho aquí al final del año Sobre todo un día en que, bueno, en fin, Aníbal ya después le contará por qué Pero La lechona La lechona Sí, pero toca celebrarla, toca comprar otra lechona Aquí la esperamos de su parte, doctora Entonces, el asunto es muy simple Doctora, le transmitimos, pues, primero nuestro feliz año Y por supuesto, la pregunta de nuestros televidentes Los errores que se cometen Empecemos por aquí Bueno, yo creo que el primer error es rogarlo No, yo creo que cuando a ti te dicen No quiero estar contigo No me siento tan bien contigo Y posiblemente ya no te quiero Creo que hay que darle espacio a la otra persona Y uno retirarse De alguna forma Y no mostrar necesidad No, pero un momentico Un momentico Alguien le dice No, yo ya no te quiero Y entonces uno responde ¿Qué? Déjeme el clóset como lo encontró y chavo ¿O qué? ¿Cómo es la vaina? No, pero a ver Pero eso es muy frío, ¿no? Uno no pide una explicación Pero mira Venga, pero ¿qué pasó? Yo creo que muchas veces uno está en una relación Y la relación se empieza a decaer, a deteriorar Y no se dan cuenta Alguno es activo, el otro es pasivo Y a veces se hacen duelos dentro de la relación Y cuando llegan y le dicen a uno Que ya no quieren estar con uno Que uno ya no les llena igual Que no te quieren Pues muchas veces queda uno como plop Y empiezas a procesar la información ¿Pero en dónde queda eso, doctora? Que las relaciones interpersonales Y pues obviamente las afectivas en ese combo Tienen altibajos Entonces alguien de pronto un día amanece y dice Ay, yo no, chavo Yo la verdad estoy como harto con la vaina Pero es como digamos un estado de ánimo Y no una decisión ¿Hay que cogerle la caña ahí a esa vaina? No, yo creo que hay que discernir Si es un estado de ánimo O un momento de aburrimiento En la relación que puede existir O si realmente ya la pareja Se lanza a decirle a uno Pues que realmente no se siente bien con uno Sí, yo creo que son dos momentos diferentes Pero yo creo que en las relaciones Y las mujeres, me incluyo Somos como de botar banderas Cuando no estamos tan chéveres en la relación Y empezamos a decir como Oye, cambia esto, tal, patatín Y no parambola El pititín y el patatán Mire lo importante, Lina Este tema pareciera que no Pero empieza la gente a escribir Dice Estas relaciones en las que uno es el que insiste en permanecer Mientras que el otro hace desplantes Y a veces sí y a veces no Sí, es que empieza una intermitencia Entonces yo creo que la primera recomendación Es claridad en la información Que en el momento en que le botan a uno la información Uno decir, oye, esto es real Y analizar entre lo que me está diciendo Y lo que hace ¿Qué tanta coherencia hay? Pero en este caso Una persona insiste y el otro Sí y a veces no ¿Hay que se hace? No, yo creo que es importante Como poner un punto en el camino Tiene un stop en el camino Y no permitir Segundo punto Que sean intermitentes Y jueguen con nuestros sentimientos Porque acuérdate que en una relación Siempre hay un activo y un pasivo Pero doctora Sandra En ese caso Por ejemplo Pues la persona puede manifestar Es decir A veces sí, a veces no Estoy como indeciso en el paseo Pero estar indeciso No es válido en una relación No, es válido Pero con límite De la otra persona Tú no puedes estar indeciso un año O sea Si a ti te van a tener en intermitencia Un año No es saludable para la otra persona Porque la otra persona Va a empezar a rogar A buscar Y a perder identidad Y amor propio Entonces yo también creo Que es importante uno De alguna u otra forma Poner límites Y decir hasta dónde aguanto Y hasta dónde no Y hasta dónde es real No, porque a veces la gente hace eso Es para que el otro cambie Y eso no se debe hacer Importante esto Es decir Tan importante como iniciar una relación Tan importante como mantenerla Por supuesto Tan importante es saber acabarla Dentro del marco del bienestar Pues individual Colectivo Y por supuesto Cuando hay gente de por medio Pero en este caso Por ejemplo Uno ve Desafortunadamente Y aquí viene otra pregunta Que hay personas Que consideran que Como que le están haciendo Un favor al otro Manteniendo la relación Siempre como que se jerarquiza Esa vaina Y entonces hay uno Que piensa que es que no Pues es que yo estoy aquí Porque pues le estoy haciendo A usted como un favor Y si no le gusta Entonces pues Mire a ver que la puerta es ancha Ese tipo de cosas ¿Cómo se maneja? Mira Yo creo que es importante Trabajar El amor propio Y los límites propios Que uno debe tener Cuando tú sientes Que no hay reciprocidad Cuando tú sientes Que realmente No hay conexión Uno tiene que empezar A tomar Medidas Y cartas En el asunto Con uno No pueden estar Por lástima Con uno están Porque están Y uno quiere Estar con quien quiere estar Y no Porque me toca Pero por lástima Creo que es Deteriorar totalmente Una relación Entonces yo creo Que el segundo tip Es tomar posición Y uno repararse Acuérdate de algo Los cierres De las relaciones Muchas veces se dan Porque se pierde Admiración por el otro Entonces lo que te enamoró Hoy en día Ya no está Pero digamos que El enamoramiento Es una etapa De empendejamiento Deliciosa Bueno Hablemos de amor En general Por eso Pero ¿Cómo sabe uno Por ejemplo Que ya Es que hay gente Que piensa Que cuando pasa La etapa Del enamoramiento Que es quizás Ese ensombrecimiento Digamos Neurofuncional Neuroquímico Que es tan Absolutamente Digamos Empendejador Pero al mismo tiempo Rico La gente dice No es que ya me dejó De querer Y cuando sabe Uno que se está Decantando una relación Y no es porque Se esté perdiendo El amor Sino que justamente Se está construyendo Una verdadera interacción Y una verdadera Digamos Armonía Tanto del uno Como del otro Mira yo creo que Después del enamoramiento Que es el empendejamiento Viene el amor real Eso Y es cuando tú tienes Debes No tienes Uno tiene que morirse Uno aprende A enamorarse De los defectos Del otro Morirse Y pagar impuestos Entonces yo creo que Es súper importante Como tener claro Que cuando tú estás Con alguien Debes empezar a aceptarlo Vivir con las diferencias Pero eso no quiere decir Que si tú eres grosero El otro tiene que aguantarse Lina Doctor ¿Qué hacer Para llevar un proceso sano Cuando hay hijos De por medio Porque La pareja puede tener Conflictos Que pueden tener Cualquier tipo de situaciones Infidelidad O simplemente Ya no hay admiración Pero hay unos hijos De por medio Que no pueden resultar Afectados En medio de ese proceso ¿Cuál es la recomendación? Mira Lina Importante tu apunte Creo que es súper importante Saber que terminas Como pareja Pero que los hijos No pueden estar En el sándwich ¿Sí? Una cosa es que tú Termines tu relación Afectiva con tu esposo O esposa Y otra cosa Meter a los niños En el problema Entonces creo que Lo primero que hay que hacer Es no pelear Enfrente de ellos No agredirse Enfrente de ellos Y mucho menos Que los niños Escuchen malos comentarios De parte de la familia De él O de la familia Doctora ¿Deberían esas parejas Tomar terapia Para aprender a ser Padres separados? ¿Se requiere esa asesoría Profesional ¿O eso es autónomo? No Sin duda Hay personas Que lo pueden hacer Naturalmente Pero también hay Que buscar asesoría En pautas de crianza Y resolución de duelo Eso es una resolución Y hay que tener algo En cuenta Lina Y es que los niños Nunca pierden la fe Que los papás Van a regresar Además hay que entender Que en Colombia Ya existe la violencia Vicaria Cuando se intenta Agredir a la expareja A través de los hijos ¿No? Y hay que entender Claro Eso en Europa Llama SAP Síndrome de alineación Parental Pero no Ojo Doctora Porque la corte Constitucional La corte Eliminó el término En Colombia Porque había una cosa Ahí que parece Que no existía Desde el punto Bueno Después discutimos Ese tipo de elementos Más de tipo normativo Pero lo que dice Lo que dice Lina Es absolutamente Importante Porque Resulta que Frente a eso El utilizar a los hijos Como la disculpa Bien para mantenerse Incluso hay parejas Que dicen No pues yo no me he separado Es porque están los hijos O por mantener Digamos una imagen social O por una dependencia económica Que es una cosa Muy compleja O afectiva O afectiva sin duda En ese caso Hay personas Que no creen En los componentes De terapias Ni naturalmente Y piensan que Digamos que uno viene Con ese kit Para enfrentar ¿Cuáles son esas señales Que dicen que la cosa Está mal? Mira Uno Cuando hay silencio En frente de los hijos Súper importante Tenerlo claro Ahí ya hay agresión Dos Cuando tú tienes que rogar Para que te den Tres Cuando tú abandonas El ser tú Para poder recuperar Al otro Cuatro Cuando tú no te recuperas Y no tienes capacidad De reparación Y te coges De un ala O un ancla Que tú tengas En tu vida Y te ayude A salir de eso Es como cuando Tú te desvaneces Pero doctora Hay personas Que se quejan Hoy en día De que las relaciones Digamos que los tiempos Cambian Pero pues antes Las relaciones Duraban un poco más Y la gente luchaba Por eso Había terapias De pareja Que se yo Independientemente Del tipo de pareja Que se tenga Encuentros matrimoniales Y todo este asunto Para tratar Retiros Y toda esta cosa Para tratar Más o menos Hoy en día La gente se queja Y hay Digamos Componentes En que esto Es desechable Si no le gusta Pues abra la puerta Y hasta luego ¿No será también Que hay como un cambio Generacional Y un cambio De actitud Y un cambio Digamos De cultura Frente a esto? Yo creo que hay Un cambio Generacional Más que de cultura La cultura Sigue siendo igual Pero generacionalmente Sí, porque se han vuelto Más inmediatos Y todo es más desechable Y hay algo De fondo En esta generación Y es la agresión Con la palabra Eso es No importa Creen que hablar Sin filtro Es lo que es Y no importa En frente de los hijos O en frente de la pareja Y deteriorar al otro Y dejarlo pues Como un trapo Y eso no es Pero eso depende Del otro De los límites Que pongan Yo creo que hoy en día Hay muchas asesorías En redes profesionales Que los pueden ayudar A ayudar a hacer Un buen cierre De relación Entonces mire Usted no debe rogar Usted debe identificar Cuál es su Ala o ancla Que lo va a ayudar A reparar Pero el tiempo No es importante En esto Porque uno ve Por ejemplo Que hay parejas Que terminan Dándose en la jeta Y toda esta cosa Y lanzándose las cosas A la cara Y haciendo escándalos Y botando las cosas Por la ventana Y todo eso Y a la postre Terminan siendo buenos amigos No será que hay Un proceso de tiempo Cuando dije que se dan En la jeta Lo digo simbólicamente Porque es que Es como una cosa así Si hay agresión verbal Si esas agresiones Y entonces No, eso se vuelven Enemigos Irreconciliables Terrible Y a la postre Y a la postre Terminan Y a la postre terminan Digamos Entendiendo Que los procesos Vitales Requieren de armonía Y demás ¿No será que el tiempo También hay que darle Un poco de... Claro, porque eso es Una etapa de negación Y en la etapa De la negación Que es del duelo Tú le coges Un poco de fastidio Al otro Pero en la medida Que va pasando el tiempo Vuelves a reconciliarse Vuelven a entrar En la individualidad Y podemos llegar A tener una buena relación Hace algún tiempo ya Porque antes Uno tiene una época En la que lo invitan A matrimonios Sí Ahora a mí me invitan A exequias A velorios Y esa vaina Pero digamos Ustedes tienen una etapa En que la gente La invita al prom Luego va a los grados Luego va a los A los shower ¿Cómo se llama esa vaina? El matrimonio ¿Cómo se llama eso? Shower Baby shower Después baby shower Despedidas Despedidas de soltera Ahora es Destapemos la identidad Del bebé Eso que sale azul Y no se queda Sí, sí, sí Uy no la vaina Así como con un Ya, ya, ya Lícita Lícita Dame un segundo Dame un segundo Vamos a preguntar esto Resulta que pareciera ¿Sí? Que el asunto Hoy en día Es estar solo Entonces Cuando a mí me invitaban A una relación de esas Algún día alguien dijo Me dijo En esa época Me dijo ¿Sabe qué? No nos traigan nada Vengan más bien Y nos acompañan Yo les pregunté ¿Por qué no quieren Que me traigan nada? Y el tipo me dijo una cosa Si me está viendo Pues esa frase Se me quedó Me dice No quiero que nos regalen nada Para después no tener Cosas para votarnos A la cara Entonces Ese componente Estoy hablando De hace Pues ya algún tiempo Pero hoy pareciera Pero hoy en día Pero hoy en día Pareciera que la tendencia Es a estar solo Como que Como que yo ya salí de eso En la individualidad Sí Tengo Tengo un familiar Que un día Le preguntaron Casado o soltera Y dijo Ah yo ya salí de eso Yo ya me casé Pero ya me separé Pareciera que como que La tendencia No es a estar solo No Yo creo que La tendencia Es estar en la individualidad Pero sin compromiso Y eso es lo más grave Hoy en día La gente no quiere compromiso No quiere comprometerse Pero no es cambiado De generación Yo creo Hablamos de eso después Sí hablamos de eso después Pero creo que Tiene bastante componente ¿Por qué? Porque el visita Con la que tengo Una relación estable Desde el punto de vista laboral Sí obviamente Me dice Ya no más Ya no más Entonces Visita bien Doctora Muchas muchas gracias No gracias a todos Feliz año a todos Son Yo no había venido Ni del primer programa Tengo que decir Feliz año a todos Bueno ni más faltaba Pero de todas maneras Hoy es 20 19 Muchas gracias a ustedes Por supuesto A todos A todos Por enviarnos Sus preguntas Por sugerirnos Los temas Y por supuesto Por estar pendiente Ayer estuve en una No voy a volver anecdótico Pero después les cuento Frente al El déficit que tiene La salud mental En el país A raíz justamente De las cifras Que ubican A Colombia Por encima De los promedios En casos de depresión O en digamos En indicadores de depresión Por encima De los indicadores Del mundo La verdad Ayer tuve una conversación Con las autoridades De salud Y entonces dicen Que Pues que sí Que hay políticas Sí Perfecto Me parece Me llamó Una persona Muy importante Del sector Y me dijo Sí Que reconozcamos Que hay políticas Sí doctor Hay políticas Pero las políticas Necesitan llevarse A la práctica Es decir Pasar del papel A la práctica Este país En salud Tiene muchas normas El problema No es que no existan El problema Es que muchas Se quedan En el papel Y pareciera Que algunas autoridades Pues simplemente Cumplen con la tarea Diciendo Ya hicimos la norma Ya hicimos la ley Ya hicimos la resolución No Hay que definir Indicadores De digamos De práctica De indicadores De desenlace Para saber Si lo que ustedes Escriben Y doctamente Proyectan De una o de otra Forma sirve Total Lo que se ha escrito De salud mental De pronto sí De pronto algunos dirían Estaríamos mal Si no se hubieran hecho Pero la verdad Es que La epidemia O la pandemia Invisible De déficit O mejor De problemas mentales Nos está Sin duda Agobiando ¿De cuándo acá? ¿De cuándo acá? Suscríbase a nuestro canal De YouTube Active la campana Y no se pierda Las últimas noticias Somos Canal City TV